Tras la captura en las últimas horas del ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Zabadía, la Corte Suprema de Justicia lo condenó en primera instancia por las presuntas irregularidades que habría cometido en la firma de un contrato para dotar, escuchen bien, 40 bibliotecas en centros educativos del departamento. Karen López, regreso con usted. Karen, por favor, los detalles de esta noticia. 7 de la mañana, 12 minutos. Mire, Gigi, el ex gobernador del Valle del Cauca fue condenado a 21 años y 7 meses. Él irá a la cárcel y deberá pagar una multa de 914 millones 271 mil 500 pesos. Además, fue negada la reducción de la pena y detención domiciliaria. El abogado Alejandro Sánchez, defensor de Juan Carlos Zabadía, señaló que presentará recurso de apelación por escrito en los próximos días. La primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero condenar a Juan Carlos Zabadía Campo como coautor penalmente responsable de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y declarado por apropiación agravado por la cuantía. Gracias por ver el video. ¡Gracias!